¿Qué es la industria de petróleo y gas? Nosotros fabricamos camisas para los grandes motores que ellos tienen y también prestamos el servicio de reparación de cilindros compresores, la fabricación de vástagos para compresores y reparaciones de crucetas. El proceso de fabricación de nuestras camisas empieza con la obtención de la materia prima, su fundición y luego se lleva a la parte de mecanizado, donde empieza un proceso de corte, un proceso de diámetro interior, un proceso de diámetro exterior y rectificado. Ya se entregan a lavado y empaque para que las proteja y finalmente son entregadas a Bodega, quien se encarga de despachar. Industria LAPCO es la única empresa de Santander que produce este tipo de piezas para la industria automotriz. Esto se ha visto destacado por la misma gobernación y por los mismos medios de comunicación locales, de ver a LAPCO como una empresa innovadora y exportadora durante estos últimos 20 años. Nuestro mercado yo diría que en un 80% es de exportación, más que todo para Centroamérica, países como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá nos compran sus productos y en una menor escala tenemos a México, Ecuador, aquí en Sudamérica y Estados Unidos. En temas de innovación, la industria LAPCO ha tenido como dos grandes procesos. Uno se hizo a través de la Universidad Nacional y con Ciencias, que consistió en la fabricación de una centrífuga para el colado de grandes tubos, para poder fabricar grandes camisas para motores de la industria petrolera. Y el otro proceso se realizó con la Universidad Nacional de Bucaramanga y consistió también en la fabricación de una máquina para mejorar el proceso de brunido en las camisas grandes y en cilindros que nosotros reparamos. Actualmente con Impulsa y la Cámara de Comercio se está realizando un proyecto de ideación, que es aprender a generar innovación en las empresas y también alternativamente trabajando con el tema de tratamientos al metal. Los metales que manejamos actualmente se manejan según una norma y queremos mejorarles sus propiedades y vamos a aumentarles la dureza. La producción acá en LAPCO se mide por unidades fabricadas de camisas que oscilan alrededor de 30.000, 32.000 camisas mensuales. El año pasado tuvimos una facturación de aproximadamente 5.000 millones de pesos y se esperaría que este año ascendiera a 5.500 millones de pesos. Industria LAPCO le ofrece a Santander la posibilidad de tener un proveedor acá local que pueda atender las necesidades del sector de petróleo y gas. Y además se presenta como un modelo a seguir en cuanto a exportación se refiere.